Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video, esta vez estoy en la vuelta de Racing Puebla por la primera fase de la Libertadores, el equipo argentino logró empatar 2 a 2 allá en México hay que ver como se da acá en Avellaneda ahora vamos a ver Pichut ojo con Pichut, ojo con Pichut mira que centro, no llegó Gaby Milito pero le queda a la bruja Bismarra, no pudo hacer nada a la bruja y solo caballero, solo caballero, le queda a Millar y sale jugando Pichut, la figura del partido, que le pasa Pichut a ver Gustavo, que hace, la Pantera, la pierde la Pantera Kahneman, mirá Kahneman sale Pancho Zorro mirá que bocha para Bow, la Pantera, no puede le queda Castillo caballero caballero le queda Lolo viene para Cerro Acuña la Pantera no pudo la Pantera con el 0 a 0 clasifica Racing por el gol de visitante así que hay que ver que puede hacer Puebla a ver Pichut dale tira a lo Pichut buenísimo la Pantera gol de la Pantera bueno, no fue la Pantera ¿qué fue? ah, fue gol en contra Castillo fue el que se lo hizo me parece bueno, tuvimos suerte pero la primera 34 minutos 1 a 0 y la Academia ya está en fase de grupo casi le pega a la Pantera opa que sablazo sacó la Pantera me quedé corto viene para Kahneman Millar caballero bien Pichut bien Pichot se frena Pichut la pierde Kahneman Medina Keno bien Grimmie sale muy bien el ex Milan viene Acuña terminó el primer tiempo 1 a 0 buen resultado tiene que hacer dos goles el Puebla para poder clasificar viene Barragán Keno está pues el empate bien por Lolo le queda Bismarra que sale con Acuña y Acuña toca con Milito abre con Agüet Agüet con Milito Milito se apuntó Vilar saca Federico el arquero argentino caballero para Barragán solo contra Zaja la picó golazo de Barragán que golazo que hizo el Puebla un golazo la verdad viene Paragüet viene Grimmie que bien Grimmie pégale Grimmie upa la jugada que había hecho Grimmie el centro de Grimmie largo ganó Agüet se va por arriba del travesaño tendría que hacer un gol más raso y embaratar más tranquilo viene Acuña que bien Acuña viene Rodríguez Barragán que no una bocha para Caballero que le va a ganar la espalda a Lolo y se va Caballero contra el área muy bien Pichud viene para Pancho Cerro que sale jugando Cerro Milito no le quedó a Diego no casi me da un gol en contra la baja Milito para le va a quedar la Pantera no le queda nada sale la defensa del Puebla tiene 7 minutos para revertir y hacer un gol para conseguir la clasificación al Puebla y ojo que le queda Caballero bien por Lolo quien la pierde la Bruja Vimara solo bien Zaha terminó el partido la academia clasificó la fase de grupos de la Libertadores bueno espero que les haya gustado like favoritos y suscríbanse y un saludo Chiao chiao chiao